El año pasado, en julio del 22, sacaron la ley de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden Fray Beto diciendo que se podía comer pan de yuca, no sé qué, deboniato. ¿Ustedes recuerdan eso? Organismos internacionales como la FAO han destinado recursos, billetes, técnicos, viajes, cursos, superación, tecnología, para apoyar esta legislación que es parte de la Agenda 2030 y meten una ley. Así como que se ha aprobado también una ley de soberanía alimentaria y seguridad nutricional. Ellos publican un panfleto, es un PDF que describe todo cómo se debe implementar. Ya viene desde noviembre del 22 para que la gente lo diera y esto lo pasaron por municipios. Ejemplos de que ellos creen que porque ponen una ley va a funcionar y no sólo va a funcionar sino que va a tener resultados. Entonces sigue bajando ahí la otra diapositiva, ahí te dicen cómo la gente va a cultivar y unas fotos lindísimas y las fotos llenas de lechugas y en el barrio y en cada barrio y sale el piña y sale el piña con una regadera y va a la gente y la gente va a tomar naranja y va a comer y la agricultura urbana y se acabó el hambre y billetes y la FAO ando billetes. Miren cuánta gente hay, miren, el MINAC, Universidad de Pinas de Río, POSAS, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y colaboración de la Unión Europea. Ahí, billetes, dame billetes que yo te prometo que en Cuba va a haber comida. En los últimos días hay una comisión gubernamental yendo a todos los municipios y la gente está perdida, la gente está perdida, no hay nada. ¿Qué vegetales hay? ¿Qué siembra hay? ¿En qué cuadra? Ningún presidente de CR ni delegado sabe nada de eso, ni sabe cómo hacerlo, porque no funciona así, porque el billete se quedó arriba, porque la FAO sabe que se lo está robando el dinero, pero tiene que decir que Cuba participa y que es parte de la Agenda 2030 y que la apoya y que se suma y que vamos al progreso y se va a acabar el hambre. En el show, el que está pasando hambre, de verdad, no la ve pasar, porque el billete se queda arriba. Entonces ellos creen que por poner una ley y sacar un panfleto eso va a funcionar. Pero esa es la fantasía. Ahora viene la realidad. Ponte el video de que la empresa de seguros va a cubrir todos los daños de los agricultores después de estas lluvias. Ponte lo ahí. ¿Cómo la empresa del seguro estatal ha ido trabajando ya en resarcir algunos de los daños o lo contratado o lo pactado entre ambas partes? Sí, Junel. Mira, transmitir esa tranquilidad, al menos, a estos clientes que tenemos, que estamos esperando para pagar con la inmediatez que requiere el momento. Ya las pasaciones han comenzado, tanto al sector asegurado como al no asegurado, pero bueno, a nuestros clientes primero, porque hay que resarcirlo y hacerlo rápido para, si existe la posibilidad de poder seguir con un colectivo de ciclo corto o algo que se pueda sembrar, pues utilizar este terreno. La empresa de seguros está con todo su equipo esperando las declaraciones juradas de estos campesinos, una vez que se inspecciona el terreno, se inspeccionan estas pérdidas, las que hayan tenido ahora mismo en cultivos varios o toda la agricultura, como en maquinarias. Hay equipos que se han perdido también y el ganado. Entonces, lo que quiero transmitir es esa preocupación. Yo sé que el dañado está muy preocupado, pero bueno, la rapidez con que ellos hagan llegar la documentación, así será la respuesta entonces de la aseguradora, porque lo que no podemos pagar sin tener las evidencias de un daño. No es que ahora hay que hacer ni ver a este tercero, sanidad vegetal o a estas instituciones que vemos en condiciones normales, sino que con solo esa declaración de lo que hay perdido, nosotros vamos a pagar. Ahora, esta tramitación, ¿quién se encarga de hacerla? ¿Él damnificado solamente o la realiza a través de la gente de seguro que lo atiende? Más bien los terceros, estamos hablando de Cubacontrol, Intermar, aquellos que se encargan de las tasaciones, de impresión y tasación. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estamos teniendo problemas con relación a la movilidad de ellos, a los dejenos. Ahí viene el problema. Transporte, que es fundamental. Sabes que nosotros tenemos a estas personas en cada municipio. Se está trabajando cada uno en su municipio, pero hay municipios, por ejemplo, como Bartolomé Mazón, con zonas dañadas que todavía no se ha podido llegar y el tasador de allí está haciéndolo hasta donde le es posible. ¿Qué se piensa, o siempre hemos hecho en estos casos, a unar esfuerzo, ubicar entonces quizás al de Guayarriba, a aquellos inspectores que ya terminan en su localidad y pasarlos para estos lugares para terminar más rápido el proceso de impresión y tasación? Bueno, ahí lo tienen. Vamos a parar ahí. Ahí lo tienen, señores. El seguro va a pagar. Usted no se preocupe, damnificado, que el seguro le va a pagar. La ESEN, Empresa Nacional de Seguro, le va a pagar. No se preocupe. Nosotros vamos a cubrir todo y, además, tienen que tener la seguridad de que todos sus daños, equipo, ganado, tierra, cultivo, se le va a pagar. Primero, tienes que haber estado asegurado, por supuesto. Segundo, ahí viene, y ahora voy a abrir un paréntesis. ¿De verdad ustedes creen que el público de este canal merece que como mínimo ese presentador esté vestido así? O sea, esa es la televisión. O sea, ya se ha perdido todo. Mira a este señor cómo está vestido. No aparece un trajecito, no aparece una camisita. Es una vergüenza. Más para nadie, para ti, para ti, presentador. Una camisita blanca y un trajecito viejo o hasta de un muerto aparece por ahí. Cualquiera te lo dona. O sea, respeta el que te ve. Respeta el que te ve porque es un programa supuestamente informativo. La señora puede ir como sea porque, imagínate, está luchando en la calle. Pero tú, que estás ahí, o sea, respeta. O sea, que también ustedes, o sea, es increíble el deterioro ya moral, estético, ético, que ha llevado la tiranía al cubano. Cierro paréntesis. Estén tranquilos. Tiene que ir el tazador. Yo no te puedo pagar sin una declaración jurada. Yo no te puedo pagar sin que haya un tazador que me diga los daños cuáles son. Y ahí viene la realidad. Yo te voy a pagar. Yo te quiero pagar. Ya pasaron una semana. Ya pasaron 10 días. Está todo detenido. Tú estás inundado, el agua en el cuello. Perdiste todo. Yo te voy a pagar. Tú pagas tu seguro todos los meses. Tú no has dejado de pagar. Y yo te voy a pagar. Pero no tengo tazador. No hay transporte. No se puede llegar a tu pueblo. Yo dependo de ellos. Yo soy la empresa de seguro. Ellos son los que te lo vendieron. Él es el que te atiende. Tu agente de seguro. Cuba Control. No sé cómo se llama el otro. Y no pueden llegar a tu finca. Imagínate tú cómo te pago. Y ahí viene. Esa es la seguridad alimentaria que esta gente te pone por ley. Pero cuando pasa algo, se queda sin comer todo el pueblo. Porque la finca está inundada. Y no hay algo rápido, efectivo, que usted le devuelve el dinero. O sea, no cuentan con nada. Nada más porque nosotros tenemos que pensar como país pobre. Una empresa de seguro, y más una empresa de seguro que vende seguro agrícola, tiene que tener acceso, obligado. Se busca un helicóptero. Porque ahí se mueve billete. Muchísimo dinero pagan esos agricultores para decir que tienen un seguro. Esa empresa vive de decirle a ellos que cuando esto pase, va a funcionar. Y tiene que ser demandable si no funciona. ¿A mí qué me importa que tú no tienes tasadores? Búscate un helicóptero. Míralo por Google Maps. ¿A mí qué me interesa? Dime mi problema, ¿dónde está mi billete? Que tengo 10 días sin trabajar y quiero vender comida. Y quiero producir. Eso es seguridad alimentaria. No el invento de que la gente tenga un melón en una azotea. Eso nada más pasa en Japón. Y porque hay tecnología, porque hay propiedad privada. En Cuba, de nuevo la gente va a tener que criar pollo en la bañadera. Un puerco en el cuarto de visita. Van a regresar a lo de siempre. ¿Cuál es la seguridad alimentaria? Si donde está la institución, que depende la gente de que le pague el seguro. Cuando viene el desastre natural, no funciona. Porque dicen que no se llega a los barrios. Y tiene que esperar que el tasador llegue. Y si la declaración jurada no te puede pagar. Pero para hacer la declaración jurada hace falta el tasador. Y el tasador no puede llegar porque no tienen que llegar. ¿Qué locura es esa? Vamos a seguir. Hay otro ejemplo que está detrás de este video de la supuesta seguridad alimentaria que ellos tienen. Miren esto. La seguridad alimentaria en Pinar del Río es topar precios. Miren este video. Póntelo ahí. ...con la producción mensual. El tope de precios de cerca de una decena de productos intenta atenuar la especulación en entidades estatales y el sector privado. A continuación, más detalles. La estrategia ha sido topar algunos productos que puedan también proteger a la población sobre esa base de los productos fundamentales que constituyen la dieta básica de la población, los productos que más se necesitan. Generalmente estamos aprobando alrededor de 10 productos, el boniato, la yuca, los plátanos, las viandas fundamentales y algunos productos específicos que son interés de la población, los que más necesita la población. Que el precio que tenga acopio en los puntos de venta es el mismo que tiene que tener el carrerillero, es el mismo que tiene que tener el punto de venta de la cooperativa. Tiene que ser un solo precio en toda la provincia. Eso hoy no está así. Eso hoy hemos hecho un grupo de acciones con la DI y se han retirado 22 patentes en la provincia ya con ese concepto porque hay carrerilleros que no han querido entender la misión que tienen. Que increíble, yo no, no se pongan bravos, esto lo digo, amor, me recordó el Ecer Ávila, ese señor hablando. Bueno, pues la respuesta es esa, hay carretoneros que no han entendido la misión y le vamos a quitar la patente, menos carretoneros para llevar comida a los pinareños. Oigan esto, ellos están promoviendo con la ley de la seguridad alimentaria y la independencia alimentaria de que haya proyectos de desarrollo local, que cada municipio produzca su comida y que cada cuadra tenga su comida, que hay agricultura urbana. Eso es lo que ellos dicen que van a hacer, pero después sacan a un delegado provincial de la agricultura o al jefe de comercialización, no sé qué, diciendo que hay que topar los precios en toda la provincia. Y que además acopio, carretilla y todo el mundo tiene que tener el mismo precio, cooperativa, acopio y carretilla. O sea, un garrote, que no funcione el mercado libre, que la gente no obedezca la ley natural de mercado de oferta y demanda. No, 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 un precio, porque hay que proteger a la población. Bueno, pues ahí verán, está demostrado, nosotros lo hemos demostrado aquí, cosa que ya ha estado demostrado por años, que cuando usted topa precio, el efecto es totalmente contrario, se van a disparar los precios, porque la gente va a dejar de vender eso. Y cuando no hay un boniato porque tú lo quieres vender más barato de lo que le cuesta, o porque tú quieres controlarle al que vende el boniato a cómo venderlo, ¿cómo puede tener el mismo precio el productor, el comercializador y el del detalle? Si hay un maje por cada uno, porque hay un trabajo por cada uno. ¿Cómo puede vender el mismo precio el boniato, el guajiro? El acopio, la cooperativa y el carretillero. Cada uno le pone un componente porque lo manejó, lo movió, lo trasladó, lo empaquetó, lo limpió, lo vendió, lo pregonó, lo comercializó. Tiene que, tiene componente de gasto que tiene, que lo adaptó, lo llevó a donde no hay, se lo puso en la puerta a la casa, le puso una jabita. ¿Cómo puede venderlo al mismo precio? Si lo dice el mercado, de que se vende al mismo precio, porque la gente prefiere ir al agricultor y comprarlo y no comprar la carretilla, pues eso lo dijo la oferta y la demanda. Pero si lo dice un funcionario del Poder Popular o de donde sea que sean esta gente, que tiene que venderse al mismo precio, si no te quito la patente. Y hay 24 patentes retiradas porque no han cumplido su misión, no lo han entendido su misión. Su misión, ¿cuál es perder dinero? No, esa es la misión tuya, delincuente que vive un salario del Estado. Esa es la seguridad alimentaria que ellos dicen. Fíjense en las tres respuestas. Una respuesta de seguro, una respuesta topando precios y mire la otra, la otra es la que más me gusta porque viene de un sector que yo conozco bien. No han dado de 7 libras de arroz, no han dado 3 libras de arroz. Hoy 20 de junio todavía no habían dado 3 libras de arroz. Y están diciendo ayer que están repartiendo un paquetico de un kilogramo de arroz para que con eso completen las 3 libras que faltan de junio. Póntelo ahí. Nota informativa de la empresa provincial de comercio de La Habana. Procedimiento para la comercialización del arroz en paquete de un kilogramo. Todo un manual para repartir, no, para vender un kilogramo de arroz. Pero que falta de 3 libras y la distribución de la población será 3 libras por consumidor. Un kilogramo son 2.1739 libras. 2.17, no 2.2, 2.1739 libras. Para completar 3 libras tienen que abrir no sé cuántos saquitos de un kilogramo. Oigan esto, el precio de las 3 libras son 10 pesos. O no sé si son 10 pesos por libra. No sé cómo será, debe ser 10 pesos. El dato es del 30 de abril. O sea, estos están pagando el arroz, te están todavía vendiendo el arroz que dicen ellos que te garantizan por mes. Y te la están completando hoy día 20. Un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Hoy día 20 la gente ha cogido 4 libras de 7 que le dicen que le van a vender. Eso es seguridad alimentaria. Entonces, lo que hace el Estado es no pagar seguro, topar precios para que se dispare más y no cumplir tampoco con la promesa que va a dar X cantidad de arroz. Y puede haber una ley de seguridad alimentaria y de independencia alimentaria. No. Pues ahora lo que toca es garrote. Están yendo municipio por municipio y están reventando a todos los que están en medio que no saben cómo manejar eso. Eso es elemental. Ahora tú me vas a hablar a mí de agricultura donde todos esos terrenos están ocupados, están ocupados por personas que vienen a buscar una mejor vida porque en su provincia no la hay. Como no encuentran casa, tienen que meterse un yeipón. ¿No se va a resolver así? No. También para ellos represión. Métele un camión, desaloja a toda esa gente porque son invasores además y son ilegales. Que vayan para su provincia. Que vayan a producir comida que hace falta. Así funciona esa tiranía. Y así, y así, y así. Pues ahí está. Valida tú, FAO. Valida tú, Frei Betto. Valida tú, Borrell. Valida tú, Unión Europea. Validen ustedes esa tiranía. Valida tú, Francisco. Validen ustedes esa tiranía. Que todo el apoyo y el dinero y el reconocimiento que reciben es para mantenerse en el poder y para empobrecer aún más al cubano. Validen ustedes esa tiranía. 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 Validen ustedes esa tiranía.